...y dar a nuestros amigos muy conocidos, vos, los manueses, a los amigos del Grupo de Alcantar, por favor. Hemos querido esperarnos por recordar la fecha de la fortaleza Imara, y por el contenido bacala. A las orillas del lago Quinicaca, que está en la ciudad de Puno, en Perú, de La Paz, llega un tren hacia la estación de Puno, al costado del tren, de la estación de Puno, hay un mercado, un mercado libre, en donde venden arcoerías y música, que se escucha en versión, como un cigüe, ellos lo llaman el guay, nosotros en Paz y Marcamán quisiremos entregarle esta almacenación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.